por acompañarnos y ahora sí volvemos al living porque lo tenemos a un próximo entrevistado que es Carlos Castro, presidente independiente de Rivadavia Bienvenido Gracias por venir Bendiga Carlos, ¿cómo estás? Bueno, gracias por venir en principio. No, gracias a ustedes, gracias a Lucas por la invitación y acá estamos así que bueno, por ahí se aburren un ratito con el fútbol las chicas pero No, no, nos vamos a interivisar ¿Desde hace cuánto en la gestión y en la presidencia del club? Casi dos años ¿Y qué tal han sido? En la presidencia, siempre dirigente independiente de una u otra manera, siempre colaborando con el club ¿Y cómo es la tarea de un presidente? Me imagino porque tantos socios, tantos deportes hay que estar con los ojos en todos lados, ¿no? Y es complicado, por eso se hace una comisión directiva que en realidad es la que te ayuda para que administrativamente funcione y como vos decís, por ahí hay clubes que son mucho más social independiente es un club que es primordialmente de fútbol, entonces nosotros estamos mucho más abocados al tema deportivo que es profesional y bueno, eso también conlleva un un cúmulo de actividades que tenés que ir desarrollando y tratando de que la gente te acompañe porque solo no se puede o sea, no es el presidente esto es un grupo de gente que siempre está detrás para poder llevar adelante el proyecto Seguro Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y bueno, tenerte acá Gracias Por supuesto Quería preguntarte sobre el partido del día de ayer ¿Cómo nació esta movida de usar los calcetines uno de cada color? Si bien, bueno el resultado fue adverso pasa a un segundo plano porque es un gesto muy bueno a imitar por otros clubes Fue una idea que se nos ocurrió se nos ocurrió ahí en el uno de los dirigentes me consultó si había alguna posibilidad de hacerlo hablé con el árbitro me dijo que no en un principio porque no habíamos pedido permiso pero hablamos a AFA eso fue en el interín del partido ahí en ese momento y bueno, de AFA nos dijeron que era una muy buena medida que autorizaban así que el árbitro llamó por teléfono le dijeron y bueno gracias a Dios pudimos creo que salió por muchos medios así que aportamos nuestro granito de arena Claro, recordemos que es toda esta movida que se llevó a cabo por el día internacional del síndrome de Down lo de usar las medias dispares y así estuvieron ellos en el partido Claro, exactamente esa fue la idea y la verdad que el árbitro y AFA nos acompañaron en la medida que surgió en el momento así que bueno, muy contento que se haya podido ver en todo el país Dos años como presidente varios años en la comisión directiva pero desde hace cuanto hincha de la lepra o socio como fue tu primer acercamiento al club y luego como te interesaste en quizás vivirlo más desde adentro Bueno, mi tío o sea, su papá su abuelo digo su abuelo es hincha del otro lado del parque Ah, mirá Así que peleaban con mi papá Una rivalidad me imagino quien me iba a llevar primero a la cancha así que me agarró mi viejo y me llevó a los cinco años Antes que tu tío te lleve Me sentó en la tribuna y bueno así que con el abuelo y mi papá no, pero nunca discusiones eran otras otras épocas donde se divertía uno después del resultado uno más contento el otro menos contento pero nunca una discusión nunca un problema Entonces de los cinco años ya en contacto con la lepra Que yo me acuerdo mi papá me llevó a los cinco años Una vida Mi papá trabajaba en la municipalidad de la capital y así el bordero ¿Qué es lo que es eso? Eso es Antes de la municipalidad se llevaba un porcentaje de las recaudaciones de todos los espectáculos Así que mi papá iba me llevaba cinco años y mientras se iba a hacer la recaudación que la empezaban a los 15 minutos del segundo tiempo me dejaba sentado solito en la platea de Independiente Terminaba el partido todo y yo seguía sentado terminaba mi papá Estamos hablando de épocas en las que la cancha era un ámbito quizás más seguro ¿No? Voy a quedar muy muy viejo pero como No, pero fíjate lo que estás contando muestra un contraste muy grande en cómo se viven las canchas hoy con una inseguridad que a veces se se va de las manos y que vos de chiquito te podías sentar ahí solito a esperar a tu papá y no pasaba nada Pero por supuesto Hoy difícilmente llevan a los niños tan pequeños a la cancha ¿No? Sí, es difícil No, es difícil un ámbito complicado Pero por lo menos tratamos en Independiente de que la familia vuelva Claro Es lo importante Después de todos estos ligos que ha estado viviendo el club en el último tiempo tratamos de que la gente tome conciencia que es un deporte Claro Tiene que ser un ámbito familiar Nos ponemos mal en el momento y nos ponemos bien en el momento y recién hablaba con él es todo efímero porque ya ni se acuerda que Independiente hace 20 días ganó por la Copa Argentina el Clásico dejó afuera al rival de toda la vida y bueno ahora se perdió un partido de ayer y estamos todos tristes porque es todo rápido en el fútbol gracias a Dios por un lado porque bueno tenés revancha a los 4 o 5 días Y Carlos a pesar del resultado adverso que bueno esto en el fútbol cambia de un momento a otro y como decís vienen un buen presente Independiente está ubicado a mitad de tabla pero como están a nivel institucional con los demás deportes Bueno ahora yo me acerqué en este último tiempo antes de estar en la presidencia y noté que el club ha dado un vuelco hacia lo social donde hay deportes como hockey sobre patines futsal que es muy importante fútbol femenino futsal femenino hockey sobre césped combate boxeo bueno un sinfín de disciplinas que antes el club realmente no tenía y los chicos estos de las nuevas generaciones piensan más un club social que un club de fútbol que en realidad Independiente dice no dice club social y deportivo Independiente es un club esportivo independiente no es social pero bueno se le está agregando esta rama y a poquito se va generando y porque es insostenible un club sin socios cualquier club en el fútbol muchísimo más ayer hablaba con la gente de instituto y comenzó la gestión hace cuatro años tres años con dos mil quinientos socios y hoy tienen cerca de veinte mil porque tomaron medidas muy drásticas no sé si hay que imitar calculo que las cosas buenas sí donde el único que entra a la cancha es el que es socio es que ahí como hablábamos recién también del rol de la familia de que vas a la cancha al ser algo social por ahí pagan una cuota y utilizan otras instalaciones es que la vida de clubes es lo lindo que tiene el deporte también el ir a entrenar un ratito con tus amigos pero después te quedas en la cantina charlando tomando algo eso es lo lindo que tiene también eso ya es para un club social donde si hay a ver hablamos de regatas del jockey que vos tenés un amplio espectro de cosas nosotros en Bollón Surmer tenemos sobre todo el estadio claro entonces teníamos la pileta tenemos el gimnasio tenemos un par de cosas pero no es tan amplio como para tener veinte mil socios que puedan ir a hacer actividades y tenemos la ciudad deportiva que bueno ahí habría que mejorar eso que la verdad que eso es una materia pendiente pero independiente se nos mueve mucho con el tema del fútbol profesional y creo que a partir de ahí nace la estructura de todo lo demás en independiente claro porque si no hubiese fútbol profesional difícil sería que hubiese un independiente social entonces apuntar a que veamos si podemos hacer los socios que corresponden y después bueno que hagan las actividades vos teniendo veinte mil socios podés hacer distintas actividades como para las chicas las mamás llevan muchos chicos a la escuelita independiente y no tienen que hacer en el club es verdad entonces hay que buscar un lugar para que hagan zumba para que hagan deporte para que hagan gimnasio para seguir creciendo claro que perdure en el tiempo también de estas actividades vos como desde tu rol a que aspiras o que pretendes llegar desde tu rol más allá de sumar este tipo de actividades hacia donde apuntas no nosotros a ver lo que te decía Lucas lo mía es una formación futbolística yo vengo del fútbol no de la actividad social en algún momento jugaste si si jugué en las inferiores de independiente ah mira este primero jugué en la Bavi de Argentino y después fui a independiente porque mi papá me agarró justamente en el rol dirigencial digamos en el que ya ocupás hoy día como presidente de independiente que aspiraciones tenés ahora hay elecciones este viernes este justo en la liga mendocina están entre vos y Sperduti los nombres estamos ahí pero eso te llevaría a tener que dejar tu cargo en independiente o podrías mantenerlo no no se puede mantener ah bueno buenísimo pero el martes el martes ah ok pero bueno yo lo que yo traté en la liga mendocina yo estuve fui vicepresidente de la liga estuve como 10 años en la liga en mi época de dirigente anterior y yo lo que planteé desde el primer momento que supe que iba a haber elecciones era que fuera un proyecto unificado yo no no estoy para ir a una sola lista no sé si una sola lista pero por lo menos unificar los criterios claro y que hoy la liga bueno los chicos por ahí están un poquito desactualizados en el tema pero la liga es un problema no solo en la provincia sino en el orden nacional en AFA donde hoy no tenemos tanta llegada por distintos inconvenientes que se han suscitado entonces yo dije bueno la liga mendocina tiene que volver a ser lo que siempre fue que una liga prestigiosa creo que era una de las más importantes y no la más del interior del país con peso y voto voy y voto en la AFA bueno eso era mi idea no voy a pelear con nadie no tengo ningún deseo tengo muchas cosas para ser independiente pero si había un proyecto unificador de criterios donde dijeran bueno Carlos vos sos el que unifica todos los sectores claro tirar todo para el mismo lado como quien diría y tengo el tiempo y conozco estuve sé que es lo que hay que hacer bueno y si no colaboraré de la misma manera pero en el día de ayer Omar Sperduti habló ahí en Dos de Punta en una radio y dijo que contaba con su apoyo es decir usted lo apoyaría en caso de que él se presente mira esto es un apoyo institucional nosotros esto lo tenemos que hablar y charlar y ver cuál es el proyecto en definitiva es lo que te decía si vamos a un proyecto distinto superador Independiente siempre va a estar colaborando y apoyando los proyectos que corresponden seguro y a los chicos de hoy día como los ve como están las inferiores bueno contaba que Independiente es un club netamente futbolístico entonces como están los chicos que se acercan que llegan a primera hace poco vendieron a Renzo Malanca si bueno gracias a Dios tuvimos la oportunidad de que Renzo con 18 años ya está citado a la selección juvenil argentina bueno así que la verdad que no sé si hay muchos chicos inferiores de clubes de Mendoza que hayan tenido esa oportunidad creo que va a seguir porque tiene 18 y está en la sub 20 así que tienen posibilidades de estar es una materia pendiente la ciudad deportiva y las inferiores porque es un gasto un flujo de dinero que la verdad que hoy el club está imposibilitado de generarlo porque es lo más importante porque es la materia prima todos lo sabemos si es el semillero de lo que en un momento será no se puede pero bueno estamos buscando alternativas estamos buscando a ver si se puede gerenciar con ayuda sponsor generar recursos para que podamos darle a los chicos lo que realmente corresponde yo jugué en la inferior independiente yo fui a la ciudad deportiva a mi me daban la ropa me llevaban en micro no pagábamos nada hoy si no pagan los chicos es imposible es imposible mantener esa estructura hay mamás y papás que capaz ese gasto no lo pueden afrontar todos los fines de semana pagar la planilla del partido todos los gastos que implica llevar a los chicos a jugar federarse llevarlo dejarlo con la ciudad deportiva hasta 20 minutos es un gasto que seguramente no va todas las familias pudientes a jugar al fútbol porque realmente son por ahí son los de menos recursos pero bueno es una materia pendiente es muy complicado porque el fútbol profesional te limita muchísimo en el tema gastos entonces bueno por eso también hay que plantearse esto el fútbol de Mendoza necesita que cada cada club deportivo de fútbol tenga 20.000 socios como tienen todas las provincias y ampliando un poco el abanico saliendo también del fútbol hace poco se dio la noticia de que independiente de Rivadavia en hockey sobre patines iban a participar en divisiones formativas para bueno ya en un futuro empezar a hacerlo en la primera también cree que el predio aquí de Luján que tienen refaccionándolo con una gran inversión por supuesto podría albergar distintas actividades deportivas convertirse en una ciudad si ya lo hemos hecho eso ya hace dos años que entramos en la comisión que estamos haciendo la cancha nueva de hockey sobre patines y creo que falta terminar el último esfuerzo es las barandas creo que están terminando de pintar y ya va a estar para inaugurar la cancha de hockey sobre patines en la ciudad deportiva que buenísimo para la pregunta importante me ves condiciones Carlitos para llevarme a jugar te pregunto ahora hay al cobrino pero de acomodado iría no 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 demasiado tarde para arrancar a jugar no que ironía de la vida sería un buen volante central no que ironía de la vida de Carlitos cabecea mucho es de cabecear el y lo veo más distribuyendo no se si llega no es como el tío el tío era de cabecear a mirá bueno pero 20.000 socios 20.001 socios tiene que haber ahora mínimo mínimo que vayas si te inscribas pero nunca me pregunté si el abuelo lo convenció de ser no me convenció así que te doy la posibilidad Carlitos si querés llevarme para tu bando yo creo que tu tarea Carlos como tío llevarlo y hacerlo hincha de la lepra lo hacemos socios hacerlo ir a la cancha un domingo podríamos ir listo un domingo sábado y regalarle una camiseta también como para ya ir haciéndolo hincha sorteamos camiseta ah para que la gente está pidiendo camiseta igual te digo bueno vamos a sortear han llegado whatsapps sorteamos camiseta mira dice buen día son unos genios no necesitamos ver otros programas de otros lados porque acá en Mendoza tenemos lo mejor de lo mejor mucha mierda chicos y bueno besitos y muchas buenas vibras sorteen una camiseta de la lepra por favor trabajo 13 horas por día pero aún así no me alcanza para tener mi camiseta bueno lo podemos gestionar o no Carlos hacer un sorteo de la camiseta de la lepra está 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 dale bueno cará lo vamos a organizar bien y cuando se dé le comunicamos a la gente como tiene que hacer para participar no hay problema me piden la camiseta eso no hay problema pero eso si no me lo manden a Lucas a jugar porque no tiene problema no que ahí directamente da el descenso que poca fe ahí ya no no con Lucas no no hablemos de esas cosas por favor no no hablemos de esas cosas pero yo te digo que que poca fe si por ahí va a andar bien que tilero va a andar de aguatero viste lo que llevan las botecitas de agua me lo llevo en los viajes así lo voy a ir listro no anda Lucas si viajan por todo el país yo voy a ir a Qatar por ahí es la forma nos vamos es la forma vamos de aguateros de la lepre por algo se empieza total Carlitos muchísimas gracias por venir un placer tenerte acá en Mejor de Mañana gracias Gracias.